Julio Rómulo Potoliquio Los que me den Me dicen Julio generalmente Los que me conocen de chico me dicen Julio Periodista Bueno, mirá La carrera en la tele comenzó Allá por el 78 Yo hacía un micro Muy chiquito, tres minutos En un programa que se llamaba Radialísimo en LV7 Y era un comentario, una reflexión De algún tema cualquiera Que se me ocurría en ese momento O algo que había sucedido o que había visto Siempre con un dejo de positivismo Bueno, apareció un día un señor Que resultó ser Alberto Areves Se comunicó telefónicamente conmigo Tomamos un café y me dijo que eso le faltaba Él quería que eso esté en un programa de televisión Que se estaba armando Donde estaba el Citabrito, Horacio González Rey Dardo Nofal, bueno mucha gente Rojas Paz, etcétera Y que iba a salir a la siesta por Canal 10 A tal punto que terminó llamándose Siesta Ese programa se demoró la salida Porque murió Pablo VI El Papa Pablo VI Finalmente creo que salió, me acuerdo Primero septiembre por ahí Y bueno, ahí comenzó la carrera Con una anécdota muy chiquita Me contrataron para lunes, miércoles y viernes Yo tenía un pánico total No te imaginás lo que era Bueno, me decían que mire la lucecita a la cámara Que mire allá, que mire a lo... No sé dónde miré Salió lo que salió A la noche me llamaron por teléfono Y me dicen, bueno, te llama Urano de Tal El señor Maldonado Que era el gerente general del canal En ese momento Y yo dije, bueno, debut y despedida Y me dijo, mire Nos ha gustado lo que usted ha hecho Y queremos que en vez de lunes, miércoles y viernes Lo haga todos los días De lunes a viernes Yo encantado Le dije, sí, perfecto Hay un solo problema No hay más plata que la que pactamos Yo era capaz de pagar para aparecer en televisión Así que así comencé Me gustan las dos Yo creo que tienen un encanto cada una Distinto Aunque los que pasamos por los dos medios Generalmente nos quedamos atrapados De la frescura y de la espontaneidad de la radio Pero me gusta también la televisión mucho Mucho, mucho Bueno, varias cosas Una vez haciendo el Deportivo 10 Héctor Mateo Y yo, y creo que Mario Escobar Y mi hijo y el de Mateo Jugaban al fútbol con una pelota Que ven armado con papel Y una bolsita de polietileno O algo por el estilo Y encontraron dos piedras Y las pusieron como arco Era el estudio grande de Canal 10 Ellos no sabían Tenían muy pocos años los chicos Que eran las piedras que sostenían parte de la escenografía Se nos vino encima haciendo el Deportivo 10 Y fue, bueno, fue tremendo realmente Y otra vez Hacía mucho calor Yo hacía el informativo Tuve prensa primera emisión Y había agua en una botella Que era de vino la botella Pero tenía agua Bueno, aparecí sirviéndome Aparentemente vino en cámara Pero era agua Palabra favorita Esperanza Eh... Odio No, no me gusta Bueno, lo veo desde unos anteojos grandes Grandotes Porque tengo poquita vista por entonces Con un bastoncito Aire acondicionado cubriendo toda la ciudad Una gran cúpula Y todos felices Realmente felices Y yo contándole lo que pasaba 600 años atrás ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!